En el noticiero 90 minutos ya nos estamos preparando para llevarles a ustedes toda la información del suroccidente colombiano. Hoy jueves 5 de mayo de 2016 y arrancamos este avance informativo con Carlos Penagos que nos tiene noticias, porque la Comisión Reguladora de Comunicaciones le hizo una advertencia cálida. ¿De qué se trata Carlos? Buenos días. Julián, buenos días. Así es. Ha hecho la advertencia de variar la normatividad vigente en este momento en el plan de ordenamiento territorial con relación a las antenas. Y es que no se debe hablar de distancia, no se debe medir en términos de metros la distancia en la que se debe ubicar una antena, sino la ionización y la radiación que pueden emitir estos elementos, estos aparatos. Así que Cali tendrá que hacer esa variación. Estaremos buscando la respuesta de Leonardo Espinosa, director de la operación municipal frente a este tema. Gracias Carlos. Buena jornada para usted. Y no se pierda también toda la información de Exponegocios que arranca hoy en la capital del Valle del Cauca. Seguimos con Lorena León porque la gobernadora tomará otras medidas para recuperar la categoría del departamento. ¿De qué se trata Lorena? Sí, Julián, buenos días. Bueno, la Contraloría realizó un informe de cierre fiscal donde se pudo evidenciar que evidentemente el departamento no tiene las condiciones para estar en categoría especial como la anterior administración no había decretado. Es por eso que la gobernadora ha dicho que se tomarán las medidas correspondientes legales para ver si se demanda el decreto anterior o no para regresar al departamento a categoría primera y poder liberar unos recursos que ayudarían al tema del déficit financiero en el departamento. Hoy en la UNAB, ¿de qué se trata eso? Gracias Lorena. Continuamos con las noticias deportivas porque el Deportivo Cali se está preparando para su próximo encuentro que será este sábado ante el Atlético Junior ante Barranquilla. Carlos Plaza nos tiene toda la información deportiva y ¿cómo se está preparando el Cali? Carlos, buenos días. Hola Julián, buenos días. Sí, Deportivo Cali viajará mañana en la tarde a Barranquilla para un juego decisivo, apartando cuatro fechas necesita el Cali sumar para seguir como octavo ante un Junior que no gana hace cinco partidos. Y en el tema de América, pues la noticia es que Oresto ya dijo no va más en la Junta Directiva, seguirá como accionista del equipo y en América ahora el máximo o el mayor accionista es Tulio Gómez con el 52% de acciones en el equipo. Es que en 15 días citará a Asamblea Extraordinaria para convocar nueva Junta Directiva. Gracias Carlos, pero bueno, como lo ven nosotros ya nos estamos preparando para llevarles toda la información del suroccidente colombiano. Tenemos noticias también de otras regiones, así que muy pendientes hoy a la una de la tarde por Telepacífico, les llevaremos el noticiero 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.